Una manera de recordar este día tan importante para los justicialistas como tiene que ser un día de militancia para los peronistas en un barrio, en la plaza de Barrio San Miguel, que lleva el nombre de un compañero desaparecido como fue Felipe Vallese, uno de los primeros desaparecidos de la dictadura, un compañero militante peronista, delegado de la UOM, con sólo 22 años dejó su vida por el regreso del general Perón y por eso nos parece tan importante recordarlo a él y dejar una cartelería aquí en el barrio para que los vecinos sepan cómo se llama la plaza y quién era Felipe Vallese. ¿Cómo se vive el día del militante en estas circunstancias y en este momento del peronismo? Por ahí con tristeza, porque creo que hay compañeros que todavía no entienden nada, que todavía no entienden el momento que estamos pasando y que solamente piensan en el individualismo. El estar alargando candidaturas, el estar pensando en quién llega al municipio, quién llega a la provincia, quién llega al diputado nacional. Realmente en este momento de crisis del peronismo y de crisis del país, creo que estamos hablando de un egoísmo. Por eso realmente yo espero, pido y trabajo todos los días para que reflexionemos y para que pensemos que si no estamos todos juntos, realmente le estamos dando la derecha a los derechos para que nos sigan destruyendo. Hoy además toma un significado especial enfrentar lo que estamos enfrentando en los distintos niveles de actuación y fundamentalmente en lo que se refiere a la persecución política de nuestros dirigentes, de Cristina particularmente, creo que hoy tiene un significado especial. ¿Cómo viviste el tema de la convocatoria al acto? La verdad es que estos actos además nos renuevan la energía, yo creo, en la militancia y hoy escuchar el discurso de la juventud con ese compromiso y esa decisión de militar para que todos estemos bien, para que la gente esté mejor de lo que está, creo que es lo que tenemos que rescatar y lo que tenemos que practicar.